Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! Ay, Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. Que no tiene piojos. Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso, porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. Ay, yo no tengo piojos, ni liendres. A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse las salivas, se pasaban los piojos. ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. Ay, no mames, ¿quién fue el puerco? Váyanse al baño. Hola, amigo. David, fuiste tú y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón. Quédate a ver si no fui yo, amigo. Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. Chavos, cuando toman pollo, quítenle las plumas. Oye, por eso está el baño. A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. ¡Chuta, guácala! A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. No, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea, nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. Profe, otra vez se echaron un pedo. Ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor. Ya, David, entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. Pero ya les dije que yo no soy. Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio, esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón. Todos me han hecho mucho daño. Por eso me voy a vengar hoy. De todos me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todas las libretas. No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré. En mi mochila. Ya sé, amigo. Pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. Uy, qué tonto. ¿Qué? No, nada. Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compito Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. Y si le hablas a la policía... No, David, tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño, que por cierto tenía muchas ganas de ir al baño, David los amenazó con un plátano. Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¿Profe, es el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, vayan, salen que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Emilio! ¡Emilio, la orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas! ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas. ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas. Nunca me las dejo crecer. Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero. ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas. ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? Tú dijiste que fuera muy sincero. Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta. Bueno, ya no, Emilio. Ah, bueno, ya está bien. Pues yo digo que te las cortes, aunque no creo que un corta uñas sea suficiente. ¡Chicos, buenos días! A ver, sentados, por favor. Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal. Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio. A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora. Limpias. ¿Las de los pies? ¡Rápido! ¿Qué es? Hace otro día con más calma, orientadora. Mejor revisa a mis otros compañeros. ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí. ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Qué no te cortas las uñas de los pies? Sí, me las corté ayer, solo que me crecen muy rápido. ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar. No, este no. Este. ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe, ese es el Corn Pop Popper! ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo, vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ya sé, Emilio! ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. ¡Boyo! Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. ¡Boyo! Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. ¡Boyo! Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? ¡Ay! Obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. ¡No, no, Emilio! ¡No, no, no! Oigan, chavos, así no es el juego. ¡Sepárense! Emilio, 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 Emilio. Necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. ¡Ay, Emilio! Solo fue un besito. Por favor, sí. No te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí. Ya está bien. Vamos. Ramiro, ya. Dijiste que nada más iban a ser diez minutos. ¡Ay, Emilio! Espérate, sí. Como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. ¡Ay, profe! ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. ¡Ah! Es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí. Sí. De hecho, se saben muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. Sí. Sí. ¿Se sabe el del pepino y el molusco? Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me sañen con chiste. Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí. Hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. Ya me acordé por qué te silencié. ¿O sea que me silenciaste? Sí. Pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? Buenos días. Fe. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? ¿El examen? Ah, ya, el examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. Profe, ¿entonces ya no va a aplicar el examen? Eh, no, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, eh. No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio. ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio. Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya. Ay, no me digas que no sabes sumar. Obvio sí sé, pero yo conocí a la suma de dos cifras, no de más de cien. Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance. Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda me pidas ayuda a mí. Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio. Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo. Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera. ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro, trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esa sí la traje, mira. Aquí están. Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad. Estas son hojas de color normales. No, ya ves, no puedo hacer nada bien. Odio esta carrera. Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora. ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí. Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros. Ya lo sé, chavos. Pero cuando yo elegí impartir esta carrera, pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras. No, de más de cien. Además, nunca me cuadran los balances. Siempre tengo que inventar los resultados. ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro. No les digo que nunca me cuadran los balances. Ramiro. 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? No. Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así, no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. Ramiro. 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 Ay, ¿qué? ¿Qué quieres? Ramiro. Ramiro. Emilio, despiértame a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, no mames, güey. Te hable, profe. ¿Qué? Eh, que la no dejan dormir a uno a gusto, caramba. ¿Qué? Te estás durmiendo en mi clase, hijo. Vete al baño, te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio. Sí, ahorita vengo. Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera. Bueno, ya siéntate, Ramiro. Pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe. Permítame un momento, chavos. Yo lo voy a despertar. Ramiro. Ramiro, despiértate. En mi clase no se duerme, hijo. ¡Cállese! Emilio, Emilio, Emilio. Te puedo hacer una pregunta, pero no me puedes decir que no. Sí, está bien. A ver, dime. ¿Me prestas 20 pesos? No. Emilio, te dije que no me podías decir que no. No me importa, ya te dije que no. Ay, por favor, Emilio. Te juro que esta vez sí es para algo realmente necesario. No, Ramiro. Aunque sea para algo importante, ya te dije que no. Además, solo traigo un billete de a 200. No importa. Yo lo cambio. ¡Ey, no! Ramiro, dame mi dinero. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Esperando a Ramiro con el cambio de mi billete. ¿Otra vez le prestaste dinero a Ramiro? Pues así como prestarle, prestarle, no. Me arrebató mi billete y se fue. Permíteme un momento, Emilio. Yo voy por tu billete, hijo. Si yo no lo alcancé, menos usted. Ya, Emilio, ya regresé. ¿Qué? ¿No lo que te ibas a comprar ahora sí era algo importante? Y es importante. Imagínate, si no me compro mis papas, me muero de hambre. Bueno, sí, ya como sea. ¿Y mi cambio? Me lo quitó el profe. Me dijo que tú se lo habías prestado. ¿Se llevó el cambio el profe? Pero si yo nunca le presté dinero. Pues él me dijo que tú le habías prestado dinero. Ramiro, el profe me debe 100 pesos que hasta ahorita no me ha pagado. Bueno, tampoco es tanto, Emilio. A lo mejor y te lo va a pagar todo. Me los debe desde el primer semestre de prepa. ¡Ya estamos en el quinto! Pues entonces yo que tú lo alcanzaba. Porque si no, este ya se peló con tu dinero. Tú tienes la culpa, Ramiro. ¿Para qué se los das? ¡Profe, venga para acá con mi dinero! Emilio, Emilio, Emilio. Regina se está besando con Miguelito en el salón. ¿Qué? A ver, vamos. Ay, Regina. Tú me haces los días más felices. ¡Regina! O sea que me dejaste por andar con este chaparro. Oye, yo no soy chapado. Mis genes dicen que por lo menos voy a que ser 1.90. Emilio, ¿qué? ¿Cómo no querías que te dejara? Nunca me pelas. Siempre te la pasas con tu amigo. Mira, Regina. Emilio será cuatro ojos, visco, feo. Se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería. Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro. Bueno, ya. Si siguen molestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido. Ahora sí, desgraciado chaparro. No, Emilio, no te comprometas. Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su madre. No, 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 Ramiro, contrólate, amigo, contrólate. Ey, 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 chavos, ¿qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre. Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinque en ese cabello. Emilio, ¿ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada. Ay, ¿y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué, no creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa. Sí, no hay problema. Ya viene, ya viene, vámonos. No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no. A ver, Emilio, ¿a qué vienes a la escuela? Ay, pues a estudiar, mamá. Pues no parece. Tu papá y yo nos partimos, se lo vamos trabajando para que tú estudies y no lo aprovechas. ¿Pero por qué? A ver, tú dime si este seis se merece que tu papá y yo nos estemos desvelando para darte estudio. ¿Seis? ¿Saqué seis? Sí, seis. Y en este mismo momento te voy a sacar de la prepa para que te pongas a vender chicles y no quieres estudiar. Señora, yo creo que hay un malentendido. Ay, tú cállate, chamaco, que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones. Eres una mala influencia para él. Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa de que yo haya sacado esas calificaciones. Debe de ser algún malentendido. Emilio, déjame de estar respondiendo, porque ahora sí te voy a dar una tunda aquí enfrente de todos tus compañeros. No, no, mamá, no, no, por favor, no. Ay, no, señora, no haga eso. No te dejes, Emilio. Échale una patada. Échale una patada. ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita, ¿qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuincle para que le eche ganas a la escuela. Ay, precisamente yo la andaba buscando, señora. ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué en darle la boleta de Ramiro en lugar de la de su hijo. Su hijo sacó diez. Pues ahora es que le voy a dar una tunda es a usted. Pásame mi chance, Emilio. ¿Emilio? ¿Entonces sigue en pie lo de quedarme en tu casa? A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos, pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Deye, Emilio, tranquilízate, son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la acostumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de quince pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a quince pesos allá afuera los dan a cuatro pesos, amigo. Lo sé, chicos, los es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno. Nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? Quince pesos, quince pesos. Esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, ya van como treinta veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. Quince pesos, quince pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye, tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Moraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá. ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen chapulín colorado! Y le dice a su mamá, ¡lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Cállate, Emilio! ¡Estoy actuando! ¡Y tengo más, eh, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No, no, profe! ¡No, ni Dios lo quiera! ¡No, capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos! ¡Son muy buenos mis chistes! ¡Profe, entonces qué calificación saqué! ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste cinco! ¿O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes? ¿O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro? ¡Sí! ¡Sí, porque ni siquiera dan risa! ¡Están más secos que un limón de taquería! ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a ocho! ¡¿A ocho?! Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. ¡Pero mi chistes sí, ¿no? ¡Profe, no se vaya! Uno enojado dice muchas cosas. Usted está a nivel de chuponcito. ¿Qué onda, Ramiro? ¡Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases! ¡Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. ¡Bueno, ya! ¿Hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto la tarea! ¡Sí, era mucha, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? ¡Sí! Sí, Emilio, me voy a dar de baja... ¡No! ¡No, Emilio! Le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja... ...por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor. Profe, yo no la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos. Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que... Firulay siempre fue muy travieso. Ya ve, hasta muerto sigue haciendo travesuras. Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir. El profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro. ¿Tienes mucha prisa por salir? Sí, sí, la verdad, sí. Espérenme un momento, chavos. Lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por WhatsApp? No, Ramiro, ¿o tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. Cinco minutos, chavos, cinco minutos y nos vamos. Profe, el horario es de siete a dos y no lo aprovechó, no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos, vuelvo a escuchar una sola voz, una sola voz y nos vamos a las dos y media. A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo, te la pasas, hable y hable y hable y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien, ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. ¿Qué pedo, David, qué tienes? Nada, amigo. Está sudando mucho. Y es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. Ay, qué pedo, ¿qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del tos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos. ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David, no te vayas a hacer. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a prestar todo el salón. De eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela. No, profe, es en serio, me consta. Ya no puedo, estoy perdiendo la batalla. Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David. ¿Limpiarlo? No saco que... Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia. Ya no hace falta, profe, ya me hice. ¡No, David! Perdiste la batalla, tan joven. Bueno, David, entonces yo te nombro a ti como el Cacas. ¡Yo no soy el Cacas! Pues desde ahora sí, David. Pero no importa, amigos, este ramen extra picante lo vale. David, ¿ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe? Sí, amigo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Listo, Emilio, hasta que me dejaron salir. Sí, te tardaste mucho, ya vámonos. Una monedita, por el amor de Dios. Emilio, Emilio, espérate, espérate. ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a doscientos. Está bien, dámelo, se los voy a dar al vagabundo. Está bien, Ramiro. ¿Qué? No, esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer. Emilio, tienes que decir que sí. No, yo me los voy a gastar en comida. El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol. Ay, Emilio, ¿qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social? ¿Entonces ves las cámaras? No, casi siempre las ocultan muy bien. Tú dame esos doscientos pesos, confía en mí. Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer. Ay, confía en mí. Vi el video de un chico que le dio cien pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos. ¿Me van a dar el billete de doscientos o no? Sí, 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 señor. Ya voy. Aquí está. ¡Gracias, muchachos! Y ahora se fue corriendo, Ramiro, con mis doscientos pesos. Espérate, Emilio. Seguro fue por nuestro millón de pesos. Ajá, sí. No sé por qué siempre te hago caso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino. ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No. El baboso de Ramiro me dijo que le diera doscientos pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero. Y se fue corriendo. Eh, pues yo creo que ese ya no vuelve. Emilio, ya lo dice Toretto. Hay que tener fe. Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas. Yo ya me voy. A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso. Ay, Emilio, ¿por qué hace tanto calor? No sé, pero lo que sí sé es que me están sudando partes que yo ni siquiera sabía que me sudaban. Lo único bueno de estos calores es que me han ayudado a reflexionar para ser mejor persona. Porque si estos calores están insoportables, imagínatelo del infierno. Eso sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos intentando no morir sofocados con este calor, ¿un profe? Usted ya hasta se echó agua. No, ¿cuál agua, chavos? ¿Ves sudor? Profe, ya prende el aire acondicionado. ¿Cuál aire acondicionado, chavos? Agradezcan que tenemos ventanas. Felipe, ábreme todas las ventanas, por favor. Ya están abiertas todas las ventanas, profe. Las abrí desde que empezó el Eiffel Salón. Ay, no manchen. ¿Quién no se bañó? No sean cochinos. ¿Ah? ¿Quién sabe? Con este calorón, chavos, ni siquiera dan ganas de trabajar. Profesemos sinceros. ¿A usted con calor o sin calor nunca le dan ganas de trabajar? ¡Ya sé, chavos! ¿Quién se quiere ganar puntos extra? ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Mañana traete un ventilador, hijo. ¡Por fin una tarea que sí puedo hacer! Ah, no, no, olvídenlo. No tengo ventilador en mi casa. ¿Y si le perdí de echar perfume porque ella empezó a oler más feo el salón? ¡Ya sé! Valeria, ¿me prestas tu secadora? Sí, güey, ten. Ah, y esto sí es vida. Valeria, ¿a mí también me prestas tu secadora, hija? Y a mí también, Valeria, por favor. Sí, pero les voy a cobrar 50 pesos la hora. Está bien, Valeria. Negocios son negocios, chavos. ¿O sea que ayer que no vine a armar a un equipo? Sí, pero tú no te preocupes, Ramiro. Yo te metí en el mío. Ah, gracias, güey. A ver, Ramiro y compañía, vengan para acá. Ay, ¿ahora qué hicimos? ¿Qué pasó, orientadora? En la junta de papá se les indicó claramente. No íbamos a dejar pasar a ningún alumno con el pantalón entubado. Pero si ni está tan entubado, orientadora. No me importa, Ramiro. Es pantalón de vestir no mayor. Agarren sus tijeras y se descosen en los pantalones ya. Es que no traemos tijeras, orientadora. ¿Usted cree? Ah, sí. Sí, nosotros nunca traemos tijeras, orientadora. Son muy peligrosas. Ay, ahora resulta que ninguno de los dos trae tijeras. Véngase conmigo. No, no, Emilio. ¿Qué tal si nos mocha las patas? Ay, no exagere, Ramiro. No creo que sea capaz de tanto. Pásense. Ay, mamacita chula. Ya sacó las de pollero. Creo que sí es capaz, Ramiro. Levanta el pie, Ramiro. No, orientadora, por favor. No, me costó mucho entubarlo. No me importa. Y a ver si vuelven a traer el pantalón entubado. Es pregunta o afirmación. ¡Levanta el pie con un caramba! Pero me lo dice como amigo, como jefe. Como tu superior. Bueno, así por las buenas, sí. Ay, no, orientadora. Por favor, no le hagas eso a Ramiro. Le prometo que yo voy a hacer que ella se porte bien. Pero por favor. ¿Qué? ¿Desentubarnos el pantalón? Ah, bueno, menos mal. Pero yo no dudo de que sería capaz de hacerlo. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Emilio? ¿Tú con gorra? A ver. No, no, no. Es que hace, hace mucho, hace mucho sol. ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol. Ah, no. Ya me acordé. Es que hace mucho frío. Y yo soy muy friolento de la cabeza. Está bien, Emilio. Pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí, me voy a portar igual de envidioso que tú. ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí. Bueno, pero no es eso. Es que me corté el cabello. Casquete corto. ¿Como huevo? Sí. ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro. Mi mamá me obligó. La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto hoy, que no me iba a dejar pasar. Ay, como si fuéramos a prender con el cabello. Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra. Pues no le va a quedar de otra. Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empiece a salir mi cabello. Pues esperemos que no. Vámonos, ya abrieron la entrada. Ramiro, camina más rápido. Ya, Emilio, no creo que te diga algo la orientadora. ¡Ey, a ver, Emilio, préstame esa gorra! ¡Uy! Ay, orientadora, no creo que mi gorra le combine con su outfit. Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor. Ramiro. ¡Corre! ¡Corre, hijo, corre, Emilio! ¡Yo la detengo! ¡Ahora sí, maestra! Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran. Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh, no, no, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa, prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. Qué raro. Aquí dice Ramiro Ramírez y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro, sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre, ni duele, ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro, esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro, la vacuna no es en las pompas, es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada, solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. ¡Ay, ya vi! ¡Hola, Emilio! ¿Qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? ¡Ah, es que ayer que no veniste, el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy nos íbamos a sentar así! ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David. ¡Ay, no, David! ¿David el que se saca los moncos y la cerilla y se los come? ¡Hola, amigos! Ramiro, te tocó en mi equipo, amigo. Sí, desgraciadamente, David, no me lo tienes que estar recordando. ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro, a lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así. Pues ahorita que venga le voy a reclamar. ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Qué buenos días ni qué nada, profe! ¿Por qué me puso en el equipo de David? ¿Sabe que se traga los mocos? ¡Es un cochino! Ramiro, aunque susurres, te puedo escuchar. Y es algo incómodo para mí. Lo siento, David, pero es la verdad. Yo no te puse en el equipo de David, hijo. Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus. ¿O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus? Pues sí, Ramiro, sí. Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada. ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond. Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada y nos reprobaron por tu culpa. Ramiro, ya no le hagas caso, amigo. Vente a nuestro equipo. Aquí no te vamos a criticar por nada. Tú no te metas, cacas. Por favor, cállate. Ok, está bien, ya me callo. Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano, ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. Emilio, ya la pedí yo. Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida. Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. No, no, Fernanda. Se llama Fernanda. Ok, ok. Querida. Fer. Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Ah, pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada. Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio. Toda tuya. Mata a la tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo. ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no, yo no, yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver... Tú, tú, Ramiro. Continúa la lectura, hijo. No, no. Todos menos, Ramiro. Por favor, no nos torture. ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando le se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. Sí, sí, muy cierto, profe. ¿En serio le es tan mal, hijo? Mal, malísimo, profe. Pues no importa, porque aquí el profesor soy yo. Y quien decide quién continúa la lectura soy yo. Así que continúa, Ramiro. Ok. La... ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y... Y entonces... La... Tripo... Ya ve, profe, no sabe leer. No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque a estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. Ya, Ramiro, no les hagas caso. Tú continúe, hijo. Está bien. Pe... Pe... Pero después de unos años... Profe, profe, ¿todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? Sí. Y quien no quiere estar en la clase, sálgase. Ay, 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 ¿a dónde van todos? Richie, pásame la cuatro. La cuatro. A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué estás copiando, hijo? Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen, se lo iba a romper. Pásame tu examen, Quique. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame la seis. La seis. Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no. ¡Ay, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está, cópiala. A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos, burros. ¿Profe, ese es el Rappi Piggy Cooker? Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que trae en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. No, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no, ya te dije que no. ¿Y si te doy 10 pesos? No. Gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro, ya en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano, ¿por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro, aléjate, hijo! ¡Ándale, profe, va a ser rápido, le doy 10 pesos! Que no, Ramiro, aléjate de mi grano, hijo. Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! Emilio, Emilio, ¿me pasa la tarea de química, por favor? Sí, ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, ¿eh, Ramiro? ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí, tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásamele, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio, ¿nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. ¡Ah, ya! Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. ¡Ah, ya! ¡Dame mi libreta! ¡No, no, no, no! Ya la entendí, ya la entendí. Mira, este es una P. Ese es una E. ¡Ay, bueno! ¡Eh! Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. ¡Bromo! ¡Ah, ya, Ramiro! Nada más cópiala como le entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. ¡Ay! ¿Qué diga? Para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que le entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas, ¿también me va a poner 10? ¡No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos! Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos. No se va a dar cuenta. A menos de que alguien le diga. Profe, huele bien feo acá atrás. Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos. ¡El aseo personal es diario! No, profe, huele a humo, no a mugre. Ahorita van a ver con el profe. ¡Profe! No, no, Valeria, no le digas. Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. ¡Profe! ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. No le echamos, ¿qué? Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre. ¡Ven, chavos! ¿Quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, yo, profe. Yo, 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 yo. A ver, ve, Ramiro. Ten las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar Emilio? Sí, hijo. Pero apúrense, rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta telarañas hay. Espérate, Emilio. No te vayas a mover. Ay, no. No me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un cien pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un cien pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro. Quítamelo, quítamelo. Ya, ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos. Tiene un montón de tricajes el profesor. Ah, mira, ya encontré uno, Ramiro. Ten. No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¿Qué? ¿Qué no me digas que hay otro cien pies? Una caca, una caca. Ay, Ramiro, ¿cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. No, una calavera. Ay, Ramiro, esa es una calavera de plástico. Ay, menos mal. Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí. ¿Alguien? ¿Profe? ¿Chavos? ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho, pero no entienden. Listo, vámonos. Ay, no. Ramiro, nos dejaron encerrados. Ay, no te preocupes, Emilio. Yo tengo las llaves. Que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí preocúpate. ¡Ayuda! Hola, profe. Buenos días. ¿Puedo pasar? ¡Uh! Ramiro, ahí te hablan. Eh, no. No, no sé de qué me hablas, Emilio. Ay, ya es de menso. Hola, hermosa. ¿Te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando. ¿Ah, sí? Óyeme, méndigo chaparro. Ella es mi... Ella es mi... Mi amiga. Mi amiga nada más. A ver, chavos, ya esténse quietos. Váyanse a sentar. ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? Es que la misa Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas. A ver, permíteme un momento, hija. Eh... Ah, sí, llévate esas dos de allá. Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo. Ay, sí, ¿yo por qué? Que le ayude Ramiro, él es el que quiere con ella, yo no. Profesor, si quiere yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo hijo de pulgarcito. Ya te dije que Valeria es mi... Es mi amiga, nada más. Pero si quiere yo te puedo ayudar, Valeria. Yo sí estoy fuerte. A ver, ya, Ramiro, deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera. Nada más hazte para allá, Valeria, no te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan, pero ahorita rompo el piso. Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo. Claro que sí, Pope, hazte para allá. Vamos, Valeria. Bueno, es que ya la había despegado del piso. Emilio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela, ¿cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plan no te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro, y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción y me quedé. Emilio, entramos a las 7 de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es, ¿duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Emilio, parecería zombi. Claro que duermo. Solo que me despierto a las 3 y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las 3 y media? Emilio, yo me duermo a esa hora. Bueno, tú porque vives enfrente de la escuela. Otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio, yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé. A veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro, en primera no es sopa, es ramen. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el Rapid Ramen Cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el Rapid Ramen Cooker, sí. El Rapid Ramen Cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? ¡Ay, Dios, ya quitanos este calor! ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, ¿neta con este calor y tú con suete? Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. ¡Ay, Ramiro, tampoco exageres! Además, a mí me gusta el calor. ¡Ay, no, ya los está dejando mensos! A ver, dime cinco cosas malas del calor. Sudas y hueles feo. ¡Ay, Ramiro, por favor, pero eso existe el agua! ¿Te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañito después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien o nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor y ¿qué? A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para defriscarte. Ese ya existe, Miguelito. ¿Se llama ventilador? Hmm. Pero a que no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. Eso sí, chavos. Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. ¿Ya ves, Emilio? Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro. ¿Tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. ¿Tenías este gatito? Ay, es bigotes. Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio. No estoy tomando en la escuela. Estoy tomando afuera de la escuela. ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando...? Eh, darte mi caguama y echarme a correr. Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata. ¿Cómo iba a saber yo que eran aguas locas? Bueno, eso sí. Que por cierto, me quedaron deliciosas. Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro. ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo. ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido. A ver, hijo. Para empezar, estamos afuera de la escuela, no adentro. Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha, ya llegó el agua, fiestas. ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría. Claro que no, al contrario. Yo fui quien les invité de mis caguamas. Estos no tienen ni en qué caerse, muertos. Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar. A mí se me hace que está lindo de que no lo invitamos a caguamía con nosotros. Claro que no, Miguelito. Y mejor tú te vas a venir conmigo. No me voy, amigos, me llevan. No, Miguelito, no te vayas, hijo. Chin, Ramiro, ya se fue el que nos invitaba a las caguamas. Emilio, Valeria y Regina se van a pelear en el salón. ¿Qué? Vamos. Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí. Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio. Y ese güey sí va de chismoso. Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale. No, Regina, espérate, cálmate. Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio. ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y vine a vigilar que no venga ningún profesor. No, ahora sí ya vales de madre, pinche vieja. Suéltame tú, Emilio. Pues déjate venir. ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. No, Regina, ya cálmate. Ramiro, agarra a Valeria. Sí, Emilio. Tranquilízate, mi amor. Que diga... Tranquilízate, Valeria. No, Ramiro, suéltame. Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos, ¿qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. Haga algo, profe. Sí, chavos. Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos, si se van a pelear, dense, pero dense bien. Profe, ¿no les dé más cuerda? Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria. Pues ni yo, fíjate. Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey. Tú también perdóname a mí, Regina. Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado. Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado. Pues es que tú también, Emilio. ¿Para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado. Bueno, eso sí, tienes razón. ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea. Lo único que sé es que es un niño súper dotado. Ay, ¿con qué me pasan las respuestas del examen? Es más que suficiente. Pues yo que tú no se las pedía, porque así como dicen que es un niño súper dotado, dicen que era un demonio en su salón. Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón. Pues ojalá sea rico, chavos, para que se moche con las tortas diario. Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital. A ver, chavos, no se asusten. Es un niño de ocho años. Pero con un IQ de más de 160. A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene. Bueno, ya, chavos, siéntense. Vamos a empezar la clase. Profesor... Pásate, pásate, hijo. A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito. Yo soy el profesor Julio, hijo. Te voy a decir, Popesosillo. Pero seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño. No, Emilio, ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿ya sabes que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. Ramiro. Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir. Es que me toqué un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. Ay, Emilio, esto es una escuela pública. ¿Qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? Súbanse a la taza, rápido. Sí, Ramiro, sí. Ay, no mames. ¿Emilio? Ramiro, ¿qué hacen aquí en el baño, chavos? Eh, yo también estoy aquí, Popesosillo. También Miguelito está con ustedes. ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase, obviamente. No, profe. ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Hola, profe. No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Oto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? Emilio, ahora sí metiste la pata. ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero eso ya es el colmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufre soy yo. Ya vámonos, Emilio, rápido. Ay, ya ves, Emilio, te dije. Ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvídalo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá. Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese Cup Noodle Cooker? Sí. Sí. ¿El qué? ¡El Cup Noodle Cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué esperan para tener su Cup Noodle Cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ramiro, seguro que si sabes cómo llegar, yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, ¿sí? Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿Qué GPS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano. Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para... allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. ¡Eh, no, Ramiro, era una broma! Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero. Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio. Sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ay, a seguir buscando. Oye, Emilio, apúrate. Se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco. Ay, espérate, Ramiro. Sí, cuando tú estás con tu ligue, yo no te digo nada. Ay, Regina. Cada momento que paso contigo es espectacular. Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje. Ya voy, Ramiro. Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina. Ay, cómo mueles. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya de estar bien lleno el metro, Emilio. Ya ves, Emilio, te dije. Ya está bien lleno el metro. A ver ahora cómo pasamos. Y si no pasamos, tú me vas a cargar. Bueno, ya, perdóname. Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado. La culpa la tiene el corazón. Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo. Porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente. Ok, sí, está bien. Con permiso. Con permiso. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Quítese, señora! Este baboso ya se me perdió. Oye, no soy ningún baboso y no estaba perdido. Estaba atrás de ti. Bueno, lo de baboso es un decir. Con permiso. Con permiso. Señora, déjeme de estar tocando la nalga. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos intentando sobrevivir también. Ya ni me digas. Yo no me puedo comer ni a gusto mi avena. ¿Y por qué no se la comió en la escuela? ¡Ey! ¿Quién está abriendo mi mochila? Es que no era mía, chavos. A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro. Y la avena se quedó afuera y que la agarro. Profe, no me diga que ese es el Rapid Oatmeal Cooker. ¡Sí, chavos! ¡Es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Va a ser otro comercial del Rapid Oatmeal Cooker? ¡Sí, es que es genial! Y ya saben, chavos. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que tengan el suyo. Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti es nada. Pero a mí sí, y mucho. Porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate. Déjame hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril. Desde hoy. ¡No, hombre! ¡Gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. ¡Ay! A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. ¡Uy, no! Eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar, sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. ¡Oye, Ramiro! ¡Ay, Felipe! Ya te dije que no tengo gusanos de maquay. Para empezar, no sé si eso sea una botana. ¡No, no era eso, hombre! Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe, por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo. Profe, la botánica estudia los vegetales, no las botanas. ¿Y yo qué pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas? A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro. Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya. Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan, el receso es allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea, sentadota en las piernas de este. Óigame, este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos, degenerados. Mmm, pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor, que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa, ya todo es para afuera porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave, con permiso. A ver, Ramiro, ven para acá. Oye, David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias por preguntar. No te hagas el tonto. Bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo. Estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar y ahora no puedo porque todo tu cabusa pestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo. Hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David. Qué asco. Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo, porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza. No, 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 Ramiro. No le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio, David ni siquiera usa lentes. Ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar. Pues ya déjalo, nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. Ay, 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 chavos, ¿qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. No, sí es cierto. Gracias, profe. Díganme, Ramiro, porque parece que el que los necesita eres tú. Ahora sí, ya sacaste boleto, David. Emilio, Emilio, pásame la tarea de química, por favor. Es que se me hizo bien tarde y ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA. Hay prioridades. Está bien. Bendito seas, Emilio. Oye, pero apúrate antes de que llegue el profe. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Fe, olvídalo. Me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro, tú eres el número cuatro. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra. Aparecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900... Ajá. El número tres. Ramiro, ya va en el número tres. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número... Cu... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número cuatro, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... Ya acabé, ya acabé, profe. Eh, número cinco. Ya, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, sí, sí. Vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Ramiro, ¿no vino el profe de álgebra? ¡A huevo, la libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿A dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. Ajá, y tan bien que íbamos. Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De trescientas hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? Eh, que no mames. Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son trescientas hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar. ¡Tienen dos horas! Orientadora, eso ni un escritor lo hace. Orientadora, yo ya terminé el ensayo. ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? Pues me apuré. ¿Ya puedo salir, orientadora? A ver, ya, ¿y los demás qué esperan? A trabajar, si no, no salen. Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Ah, sí! ¡Ven, chavos, ya guarden silencio! Les voy a decir sus calificaciones. Cualquier duda me preguntan al final. Por favor, Diosito, que saque un seis por lo menos para pasar de panzazo. A ver, Emilio Cázares, diez. No me sorprende. Valeria Alvarado, siete. ¡Profe, pero ¿por qué yo saqué siete? A ver, les dije que preguntas cuando termine de decirle sus calificaciones. Un seis, un seis, un seis, un seis. ¡Ramiro Ramírez, diez! ¡Sí, un diez! ¿Un diez? ¡Emilio, saqué diez! ¡Sacaste un diez, Ramiro! No cabe duda que la rosa de Guadalupe está basada en hechos reales. ¡Profe, ¿por qué Ramiro sacó diez y yo siete? Nunca entra a clases, nunca entrega tareas, no presentó el examen y tampoco trajo el proyecto. Oye, Valeria, ¿y quién pidió tu opinión? Nadie, pero no se vale que tú saques mejor calificación que yo. Pues puede que Ramiro no haya entrado a clases, no haya presentado tarea, no haya presentado el examen ni el proyecto, pero... ¿Pero qué? No lo sé, amigo, no se me ocurrió nada bueno. ¡Pero Ramiro se merece esa calificación! ¿En serio piensas eso de mí, Emilio? Eh, no, no, pero ya no sé cómo defenderte, Ramiro. ¡Profe, neta que no te vale! Tenía razón, Valeria, hubo un error en el sistema, hija. Ya ve, yo sabía que Ramiro no podía sacar mejor calificación que yo. ¡Sí, hija! De hecho, tú no sacaste siete, sacaste 5.7 que sube a seis. ¡Ya ve, por envidiosa! Llegué muy temprano. ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases, ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí. Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Pues suerte con eso, Emilio. Adiós. Ahora sí vas a ver ese profe. ¿Quién soy yo? Ahí es, Emilio. Otra vez. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mil. Bueno, profe. Me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que... Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no. ¿Alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo. Ustedes nunca hacen nada. Siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio. Yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe. Me tocó al rancherito Montaperros. Al morro que se saca los mocos y se los come. Y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No. Primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe. Déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio. Vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo. Y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio. O trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, ¿eh? Vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, ¿se refería a mí? Ay, Felipe. Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no. Entonces no. Ramiro, pásaselo, porfa. Ok, ya, está bien. Regina, te lo manda Emilio. Gracias, Ramiro. ¡Ay! Ya dime, no seas tonto. ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar, Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. Ok, se lo paso. Emilio, te lo manda Regina. Gracias, Ramiro. A ver, Emilio, dame este papelito, por favor, hijo. ¿Cuál papelito, profe? No te hagas tonto, hijo, el que escondiste. Ok, ya está bien, tenga. ¡Presta para acá! Respuesta de la 1 a la 7. ¡Profe! Ese es mi acordeón del examen. El de Emilio es este. ¡Ramiro, ¿por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. Gracias, hijo, disculpa. Que no lo lea en voz alta, que no lo lea en voz alta. A ver, chavos, ¿tienen que se lo lea en voz alta? ¡No! ¡No, profe, por favor, no! ¡Sí, profe, lea en voz alta! ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? Un hechismoso por naturaleza. A ver, dice. Es que no te lo quería decir. Trágame tierra. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. Ay, pues no creo, Emilio. Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No! ¡No, no, no, profe! Bueno, prácticamente sí. Pero no es un cigarro normal. ¿Y entonces qué ch... ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! No, profe. Es un cigarro de vapor. No hace daño. Según él. ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! Tú cállate, Emilio. ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero seguro que le sabe. En mis tiempos me decían la máquina de vapor. Me acababa dos cajetillas diarias. Está bien, ¿eh? Tenga. Me decían el tren andante, chavos. Profe, profe, ¿está bien? Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? Profe, vuelven sí. ¡Vuelven sí! Profe, ¿no que le decían la máquina de vapor? ¿El tren andante? Sí, chavos. Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. Ahí está lo que no es malo. Ya casi se nos sirve este sonso. Güey, es que no mames. O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía, vengan para acá, por favor. Ay, ¿qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos, rápido. ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Les traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita, rápido. ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Tu novia se está peleando con la orientadora. No traigo quite esmalte. Ah, no te preocupes, Regina. Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. Ya. Oigo, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted si trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú lo dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas. Y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. Pues, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas. Y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más quites malte? Lo siento, chavos. Era esto quedarme sin chamba. Profe, ya terminé. ¿Ya me puedo ir? Sí, Emilio, sal, hijo. Los demás apúrense, chavos, por favor. Ramiro, te espero acá afuera. Sí, Emilio, no me tardo. Ramiro, Ramiro, ¿ya? Ya voy, ya casi termino. Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio. No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio. Apúrense, chavos, que ya me quiero ir. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya. Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero. Si quieres yo te lo copio. No, porque a tu letra ni la entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato. Ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y... ya. ¡Listo, ya terminé! Emilio, ya terminé. ¿Y ahora? Vámonos, a ver si todavía alcanzamos transporte. Chavos. ¡Chavos! ¡Chavos, no me dejen que aquí espantan! ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? No te ves nada bien. Creo que me va de agripa, pero no quise matar a la escuela. Me siento un poco mal. ¡Chavos! Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una agripa pasajera. ¡Chavos! Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya hubiera visitado a San Pedro. Yo creo que iba al doctor. Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo va a mayugar. Se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos. Ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una agripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Mmm, pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber. O sea que es como una especie de Big Brother. ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí, bueno, de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sí, dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suelte. No, 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 Miguelito. No te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? ¿Qué pedo? ¿Por qué tan triste? ¿Es hasta parece que alguien se murió? ¡Ramiro, el abuelito de Oscar murió! Pues yo, ¿cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues que en pez descanse, Oscar. Ramiro, no se dice que en pez descanse. Se dice que en paz descanse. Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. Ramiro, su novia lo dejó ayer. Bueno, lo importante es que hay salud. No, a Oscar le detectaron una enfermedad mortal y ya solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar, pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ahora por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. Los dejaron las novias. ¡Otro! A Oscar se le murió su abuelito y su novia lo dejó ayer. ¡Híjole, Oscar! Pues lo importante es que hay salud. No, profe. A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, ve el helado positivo, Oscar. Ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada. Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco. Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, ok, ok. Voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh! ¡Tenemos el primer beso! Martes. ¡Uy! La primera cachetada. Miércoles. ¡Otro beso! ¡Jueves! ¡Beso! ¡Viernes! ¡Cachetada! ¡Sábado! ¡Cachetada! No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Se van a inglesa, profe. ¿Quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No, saco! Mejor perro. ¡Emilio! ¡Emilio! A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor. Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David, no hay permisos para ir al baño. Y a ver esas comadres, se me separan. Se me separan ya. Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver, tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¡Diviras! O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? ¡Y todavía les da risa! ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón. A ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación y no quiero escuchar ni un solo ruido porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. Ok. Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal me lo anotas y no hay permisos para ir al baño, ¿entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. Ahora sí, Emilio, la última semana de clases no se hace nada. Pues para ti parece que todo el semestre la última semana de clases nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí, pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos, ¿qué hacen? Nada, Miguelito. ¿Qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue la última semana de clases. ¡Nunca hiciste nada! Bueno, ya, no me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte, ¿eh? En mi clase no estás obligado a estar. No, no, digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo, no hiciste nada en todo el semestre. Bueno, ya no. A ver, me van a resolver las páginas de las 54 a las 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? Ya, Regina, primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga. Sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio. Tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro, tengo una idea, hijo. Mira, te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas. O sea que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no. Entonces sí es lo que piensas. A ver, ya, Emilio. No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno. No es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios. No, que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es el profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto. Ah, por fin. Aquí está, Damiro. Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe. Digo que Damiro estaba con su novia, Valeria. O sea que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico. Ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? Ay, aquí está, Ramiro. Ya me le dije que iba a estar aquí. Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso. Hasta el conserje sabe, pero menos tu mejor amigo. Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio. ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo. Mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera. Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy. Mira qué casualidad. ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro. Tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina. No me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. ¡Emilio! ¡Emilio, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Emilio me quiere cagar para meserme de un lado a otro! ¡De un lado a otro! ¿Pero por qué, Miguelito? ¡No lo sé! ¡Solamente! ¡Ahí viene! ¡Aquí estás, mendigo chaparro! ¡Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? ¡Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido amigo? ¿Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente? ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me voy a dar! ¡Chin! ¡Se me zafó! ¡A mí también! Bueno, a ver, le voy a decir a la orientadora, ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio, ¿cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora, no confundamos las cosas. Él se desvaló de nuestras manos. ¡Sí, orientadora, yo estoy de testigo! Miguelito nos agarró bien. ¡Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro! ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar. Ya estuvo suave. Me acompañan los tres a la orientación. Caramba, parece que no se pueden estar quietos. ¿Cómo crees este Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. Dale, chavos. Saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase. A ver, chicos, buenos días, ya. Shh. Me enteré de una situación y no me tienen nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. A ver, ya, silencio, se callan. ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí, profe, si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos. Sin hora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias. Pues una estudiante no fue orientadora. Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. Pues ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! Oye, sí es cierto, Ramiro, ¿por qué en nuestro salón nunca hacen pedas? Sí hacen, pero no te invitan. ¡Oh! Y eso que yo soy quien les pasa las tareas, ¿tú por qué no me has invitado? Está bien, Emilio. ¿Te acuerdas esa vez que te pusiste pedo y le coqueteaste a la mamá de Oscar? ¡Ay, bueno! Pero es que se veía muy joven. ¿Quién iba a decir que era su mamá, Ramiro? ¡Emilio, la mamá de Oscar tiene como 54 años! Pero se veía como de 18. Por eso no te invitan a las pedas, Emilio. ¿Y nada más por eso me dejó de hablar Oscar? ¡Pues qué payaso, Oscar! Te perdiste de un excelente padrastro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿ya estás listo para el sábado? Profe, profe... ¿Qué va a haber el sábado? Eh, les voy a enseñar a dividir y a... De seguro van a hacer otra peda sin invitarme, ¿verdad? No me lo tomes tan mal, Emilio. Pero no es muy divertido que te quites la ropa y te subas a bailar a las mesas. Que yo me quite la... ¿Me puse a bailar en la fiesta, Ramiro? Sí. Sí, Emilio. Y de hecho tenemos hasta el video de ti bailando. Y eso que nada más te habías tomado un vaso de refresco, Emilio. Ya ves, Emilio. Por eso no te invitamos a nuestras pedas. Emilio, me dijo mi mamá que te preguntara por qué ya no le mandaste mensaje. Pero si solo fue un beso de peda. Emilio, mejor si te invito a la peda. Pero con una condición. De que enamores a mi mujer y por fin se largue de mi casa. Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada. Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco. Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana. Y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, ok, ok. Voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh! Tenemos el primer beso. Martes. ¡Uy! La primera cachetada. Miércoles. ¡Otro beso! Jueves. ¡Beso! ¡Viernes! ¡Cachetada! ¡Sábado! ¡Cachetada! No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Se van a inglesa, profe. ¿Quieres jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé. ¿Con la orientadora? ¡No, saco! Mejor perro. ¡Profe, se metió un bicho al salón! ¡Aaah! Tranquilízate, Regina. Tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. ¿Entonces quién gritó así? Es que los nervios. ¡Ay, no, profe, sáquelo! ¡Esa cosa vuela! A ver, ya. Animado horroroso y feo. Salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no. Yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro. Deja de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conserje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe, ahorita vengo. ¿Entonces qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca. Son inofensivas, pero no se preocupe, profe. Ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo. Es que nos quedamos en algo bien importante. Ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ahorita le sigo contando, chavos. Pero apúrese, don Memo. Sí, profe, no se preocupe. Ahorita la saco. A ver, mendigo animal volador, ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo. Mira ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca tan maño jumbo, profe, no un abejorro. Híjole, chavos, qué feo. Sí, profe, pobrecito, don Memo, el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos, yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio. Ya terminó mi clase. Lería, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito, porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito, ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tardeo tempa no tienen que terminar. Y si quiere, yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamor, Edamor. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle y que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo. Pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas. Y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo. ¿Qué hacer? Yo jalo. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé. A ver, déjale, pregunto. ¿Señor? ¿Me hablas a mí? Pues sí, usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. Ramiro, no seas grosero. Sí, señor. Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro, esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros. ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. Oye, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe, no me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. No, profe, espérese. ¡Armando, no le digas nada! Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes, no creo que se dé cuenta. A ver, chavos, ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando, yo soy el profe Julio. Eh... Síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. ¡Ramiro, ya vas abajo! ¡Ay, mis ojos! ¡Ramiro, ¿qué están haciendo? ¡Nada, nada, nada! ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. El millón es exagerado, no estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora, con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. ¡Orientadora! Los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro, muy mal. Castígalos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. Se callan. Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro, por favor. ¡Ay, sí, ya, está bien! Vamos. ¡Ese estuvo cerca, maestra! Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa. Aquí no es su orientadora. ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora. Nosotros ni conocemos ese juego. Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa. Y no creo que David esté loco. Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar. Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos. Solo los saboreo. A ver, David, cállate. Y tú también, Ramiro. No quiero que estén jugando semana inglesa aquí. Que esto no es una cantina, es una escuela. Y tú, Valeria, volteate. ¿Qué pasa, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola. No, orientadora, es que yo... Nada, nada. A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo. ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor. ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora. Ya me quemaron, chavos. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando también. Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio. Y usted profea la dirección por su finiquito. ¡Je! Al cabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora. Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo que soy tu mejor amigo. A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? Sí, hijo. Lista. ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya viene! ¡Ya voy a empezar a grabar! ¡Chin! ¡Se me terminó el espacio, chavos! Ya sé. ¿Por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, Emilio! La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. Pero apúrese, profe, porque ya se le va a declarar. ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio! ¡Se me olvidó la cartulina! Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien. Ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. ¡Ay, güeyes! ¡No, mames! ¡Ya apestaron todo el salón a carnitas! Para tu información, no son carnitas. Es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando. Ya apestaron todo el salón. ¡Ay, no me digas que no te gusta la birria! ¡No, no me gusta, guácala! Y si siguen tragándole, voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro. Sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnitas, chavos. Profe, para su información, no son carnitas. Es birria, que no es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan, me encantan, chavos. Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! Ramiro, ¿me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? Échale poquita, es que si no pica, no sabe. A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito. Hmm, uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Ja! ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, profe. Coma 4, profe. 1. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Gané! ¡Eh, sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una, lo tenía, chavos. ¡Ay, si van a saber lo que es bueno! ¡Pues ya ni modo, chavos! Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro, es una tormenta eléctrica, hijo. ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. ¡Eh, de veras, Emilio! Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. ¡Profe, profe, se está metiendo el agua al salón! ¡Nos vamos a inundar! ¡No te preocupes, Felipe! ¡Nos podemos salir al patio! ¡Ay, no! ¡Se atascó la puerta, chavos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos, amor! ¡No entren en pánico, chavos! ¡Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones! ¡Súbanse a las bancas, chavos! ¡Profe, ¿dónde está Emilio? ¡Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro! ¡Tengo un plan! ¡Rápido, Ramiro! ¡Desenvuelve la cepilleta de tus tortas! ¡Sí, profe! ¡Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío! ¡No, Ramiro! ¡Dame una de tus tortas! ¡Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre! ¡Está bien, tenga! ¡Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio! ¡Ahí voy por ti, amigo! ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! ¡Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a cruzar con la orientadora! ¡Van a romper algo! ¡Valeria, tranquilízate! ¡Ni siquiera estamos jugando tan fuerte! ¡Ahí te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! ¡Ahorita van a ver! ¡Yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco! ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro! ¡Ya voy! ¡Ay, no creo que Valeria nos haya cruzado con la orientadora, Emilio! ¡Pues eso espero! ¡Unos pases, Ramiro! ¡Ahí te va! ¡¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Nos estamos pasando el balón. ¡Ahí te va, Emilio! ¡En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos! ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio, se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. ¡Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance! ¡Pues entonces se le van a descontar más quincenas! ¡No, orientadora! Estaba muy enojado, no supe lo que decía. Emilio, tenemos hora libre, no llegó el profe. Ramiro, entramos a las 7. Son las 7.1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo casi casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? ¡No! Vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. ¡Ya! ¡No! No ha pasado ni dos minutos, Ramiro. ¡Ay, está bien! Emilio, ¿me dejas salir al baño? Tú sabes que sí, Regina, ve. ¡Ay, por eso te amo! ¡Gracias! Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? ¡Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño! Bueno, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya está bien. ¡Oiga, no vino el profe! ¡Vámonos a las canchas! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? ¡Ay! Tenía que llegar en el último momento, como siempre, digno oportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? No me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe. Yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. Saquen su libro de matemáticas. ¡No, no, no, profe! Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó. ¡No, no, 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 Ramiro! Si Emilio dice que no, él no. ¡Ay! Ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. ¡Ramiro, Ramiro! Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa. ¡Hijos de su...! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. ¡Ay, pues qué tontos! ¿Por qué ando con Valeria? Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. ¡Ah, es que después pusieron! ¿Y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, Emilio? ¡Eso no lo había leído! ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comes los mocos y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. Terminamos, Ramiro. No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos, cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? Claro, chavos, yo la hice. Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. Valeria, espérate. ¿Qué onda, Ramiro? Qué pedo, mi pinche cuatro ojos. Ey, ¿por qué me dices cuatro ojos? Pues por tus lentes de fondo de botella. No te pases, ¿eh, Ramiro? Ay, no te enojes, Emilio, no eres el único que le puse apodo. Ah, ¿no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? Ah, mira, pues el David es el pelo del amido de vaca. Oye, Ramiro, sí te escuché, amigo. Te voy a acusar con la orientadora. Ja, 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 ja. Ese está chido. Y a Felipe le puse menonita. ¿Menonita? Pero si ni está güero. No, pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? Oye, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No, espérate, espérate, Felipe. ¿Es una propuesta indecorosa? Ya, Felipe, ya nada más estábamos jugando. Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse la pelos de mandril. Bueno, es que esa sí parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. Ah, sí, Ramiro, ¿y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe, es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. Ja, ja, ja. Ah, ¿con qué esas tenemos, Ramiro? Ja, ja, ja. Pero yo no se lo puse. Ese se lo pusimos entre todos. Ah, ¿sí? Pues para que te lo veas tú vas a ser el hijastro. ¿Y el hijastro por qué, profe? Pues porque ando con tu mamá. Ja, ja, ja. ¿Cómo la ves? Tómala, tómala, papá. ¿Que usted qué? Ey, no, profe, ¿cómo que anda con mi mamá? Por fin en la prepa. Ramiro, ¿tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. Ah, yo también escogí contabilidad. ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. Ay, a mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe, ¿usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad, ¿por qué? Ay, no, entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya, no seas exagerado, Emilio, que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí, en la secundaria nos la pasamos muy padre, a excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. Ah, nunca confiaré en las mujeres. Eso sí. Eh, miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas, es nuestro primer día. Perdón, carna, es la costumbre. Por eso, profe, ya le dije, al rato en la salida le voy a partir toda la cara. Pues no te tengo miedo, hijo, ¿cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre. Profe, ¿se va a pelear con Pacquiao? No, hijo, es Alexis, un alumno de mi otro grupo. Pues por eso, con Pacquiao. ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos, así me han amenazado muchos. Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo. Pues en mis tiempos a mí me decían puños de acero, con un golpe mandaba a dormir a cualquiera. Pues aguas, eh, profe, no vaya a ser que el que manden a dormirse a otro. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo. Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿Cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo y los de usted son calzón trusa. Ahora sí, profe, se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra. Ay, no, profe, tengo miedo de que le desfigure su cara. No te preocupes, Ramiro, voy a tener compasión de él. No, profe, yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted. Órale, profe, déjese venir. Ahora sí, chavos, no me vayan a detener, ¿eh? ¿No me van a detener? Dale, profe, usted puede. Pues ahí te voy. Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije, ya le desfiguraron toda la cara. Dale, chavos, buenos días, ya vamos a empezar la clase. Profe, puedo pasar con permiso. Eh, pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahórrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos, le van a decir, orientadora. Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. Ay, sí se equivoca, orientadora, porque a la escuela no se viene a dormir sino a trabajar. Ay, Profe Culio, mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Es este, es este, es este. Sí soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. ¿Qué digas de un chiste que me contaron? Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar todas las semanas sin receso. No, 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 Profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, Profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel. Ojalá, ojalá. Pero neta que no se vale lo que te dijo, bebé. Pero yo ya no le quise decir nada. A ver, Regina y Valeria, vienen para acá a las dos rápido. Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientadora? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan a las dos rápido porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela. Orientadora, pero solo es labial. No me importa, Regina, desmaquíllate esos labios, por favor. Vienen a una escuela, no un circo. Ya te dijeron, payasa, Regina. Ramiro, cállate porque también están regañando a tu novia. Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos. A ver, Ramiro y Amirio, ¿ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón. Pues no, orientadora, porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille. Ramiro, vete a tu salón, por favor. No voy a estar repitiendo las cosas. Órale, ¿cómo van? A ver, cómo usted sí puede venir maquillada, orientadora. Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón. A ver, Ramiro, pásate, pásate. De una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Te dije, Ramiro. ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no, no, ya estoy bien así. Gracias, orientadora. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio. ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso. Orientadora, ¿cómo está eso de que le van a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas. Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente. Déjala, Ramiro. Eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado. Ramiro, no hice la tarea que nos dejó el profe. ¿Cuál tarea? El regalo del día de los abuelos. ¿Tú sí la hiciste? Sí, ¿Qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les voy a revisar su tarea del día del abuelo. Ramiro, ayúdame. Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. Ok, abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del día del abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok, le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del día de los abuelos, crear un video, subirlo a TikTok con el hashtag para abuelos VivaCut y ya. Así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. Mira, Emilio, mira, ven, ven, ven. A ver. ¡Regina, Regina! ¿Qué filtro le ponemos? ¡Este, este, el de chango! Discretamente, ¿eh? ¡Ya sé que me están tomando fotos! ¡Bórrala, Ramiro! No te estamos tomando fotos a ti. Sí, Regina, ni siquiera te estamos tomando fotos a ti. Ni quien te pele. ¡Más les vale, eh! ¡Más les vale, eh! ¿Sí? Emilio, Emilio, mira a mí. ¡Ahora sí ya los di! Borra las fotos que me tomaste, Ramiro, pero ya. A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues porque tienes el flash activado, baboso. Bueno, independientemente de eso. Bórralas porque si no le voy a decir al profe. No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina. Te doy tres para que las borres porque si no le voy a decir. Una, dos... A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos. Me sorprende. Pero si diario se la pasan molestando. No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara ya. No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina. A ver, chavos, pásenme ese celular ya. No, profe, ¿no los va a decomisar? No, es que quiero ver cómo sale Regina con filtros. Le tomamos una con el filtro del chango, mire. Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa. Ramiro. Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy. Todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada. ¿Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1,90? Sí, él. ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, Ramiro. Dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe. Ya, Ramiro, no seas miedoso, ve y dile algo. Ay, a lo mejor no se fijó. Sí, se fijó porque hasta se fue riendo. A lo mejor y se acordó de un chiste. Vaya, Ramiro, ve y dile algo, le agarro las tepalcuanas a tu novia. ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio, Alexis me pasó a dar una nalgada, ve y dile algo. Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí, sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo, le agarró las tepalcuanas a tu ex. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos anda nargeando a las niñas. Alexis, el pelado que mide como 1,90. Sí, profe, dígale algo, ¿también le tiene miedo? Claro que no, hija, aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis. ¿Qué, profe? Me acompañas tantito a la dirección, hijo, por favor. Pero, otra vez estás con Valeria. Bueno, ¿qué, no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia. Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro. Claro que sí, te hago caso, Emilio, ayer hicimos la tarea juntos. Porque yo traía la tarea ya hecha, nada más te la pasé. Bueno, pero pasamos tiempo de calidad. Claro que no, cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria y eso sí era muy incómodo. Emilio, tú mejor ni me digas nada, ¿por qué antes eras así con Regina? Ahora porque ya la odias, pero antes casi te la tragabas con un beso. Ah, o sea que te estás vengando. Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo para que no te estés metiendo en nuestra relación. Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así. ¿A quién? A la ratera de amigos, porque tú te robaste a mi amigo. Yo no me robé nada. Claro que sí, se sientan juntos en el salón, van al receso juntos, van al baño juntos y hasta la tarea ya la hacen juntos. Ok, ya, Emilio, ya voy a pasar más tiempo contigo. Pues a ver si esta te deja. Oye, me baboso, esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo. Sí, Ramiro, desde que estás con esta ya no te juntas con la pandilla. Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro, si tú sigues así en cinco años te vas a querer divorciar. Profe, ¿pero qué no te llevaba diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar. Sale, chavos, ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón. No, no, profe, todavía no lo borre. Sí, profe, ya bórrelo, yo ya terminé desde hace rato. Emilio, te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, que no entiende que se espere, yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro, apúrate. Bueno, entonces le voy a tomar foto. Ramiro, ¿ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico, tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. También tiene una memoria RAM que se expanda 12 gigabytes, chavos, y un almacenamiento de 128 gigabytes. Profe, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí, adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, vamos a empezar la clase. ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, se está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! Profe, tranquilo, ese simulacro no se nos vaya a ir. Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué no ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo. Profe, reacciones, solo fue el simulacro. ¡Ay, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué diga? Profe, Julio, ¿qué le pasó? Se desmayó del susto porque pensó que era un temblor de verdad. ¡Chavos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe, se infarta con cualquier cosa. ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Aún así es un temblor de verdad! ¡Corran! ¡A ver, chicos, ya saben! ¡No corro, no grito y no empujo! ¡Bajamos, por favor, ordenadamente al patio! ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, olviden todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas. No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¿Qué diga? No se desespere, profe, cuyo ahorita vamos por usted. ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman, ayúdenme!